Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero su voz cambiará y yo llegué primero Sé que te ves bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Te posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram No te hagan lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mítelo a todos tus seguidores Dile Que lo tiempo que hará son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amor No te haga falta nada No te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Te posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram No te posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada ¿Estás escuchando? Ya fue lo que subiste con el Y si no queda tu cielo Facebook dice Pero yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Y no te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Gracias por ver el video